¡Venimos un programa con mucha adrenalina! Nathalie fue la tercera en decirle adiós al reality de baile. Aquí voy a salvar esa cachaza. ¡Nath ya no puede ser parte del grupo! Entramos a la recta final. La guerra se pone más picante. Te voy a reclamar todo, Rafael. ¿Quieres jugar? ¡Vamos a jugar! Y una guerrera fue sorprendida. En este momento un globo no me sorprende. Hoy llega la eliminación extrema. Ellos son los sentenciados. Un guerrero y una guerrera serán eliminados. Rafael está del otro equipo, así que ya me esperaba esta sentencia. Todo para malograrme la vida. Es que ahora él no es capitán. No, y ahora quien tiene el poder soy yo. Esto es Guerra. A pocos días para la gran final. ¡Fuerte! ¡Muy buenas noches! Ahora el que tiene el poder soy yo, dice Rafael Cardoso. ¡Qué fuerte! ¡Muy bien! Ahí está el verdadero Rafael Cardoso. Le das el poder, ahí está. Y lo peor de todo es que Patricio Parodi está sentenciado. Y hoy día un guerrero y una guerrera serán eliminados del programa. ¡Ahorita! ¿Quiénes están en sentencia? Vamos a revistir. Patricio Parodi. El tiburón a cereto y el hombre roca por parte de los hombres. Por parte de las cobras está Corina, arriba de Neneira y Lucia Mina. Y también Quina Malpartida. Hoy día una guerrera y un guerrero se van a, digamos, despedir del programa. Sí, hoy día se van, hoy día hay eliminación. Hoy día un guerrero y una guerrera se van del programa. Y cualquiera de ellos seis, cualquiera de ellos seis podría irse del programa esta noche. Porque ya estamos en la recta final. Ya estamos encaminados hacia el final de temporada. Se viene un video. ¿Estás seguro que lo podemos presentar? No. Se viene un video de alguien que nos visitó. No, visitó el canal. No visitó... Este ex guerrero no es que haya venido a sus guerras, ¿no? Que ha estado en las instalaciones de América Televisión. Pero ha estado antes acá también. Pero, ¿podemos mostrar el video? ¿Me pueden mostrar ese video? Sí. A ver, ¿por qué la poncha, Gabi? Vamos a ver una delanquita. ¿Por qué la poncha, Gabi? Más adelante. Un ex guerrero pisó los estudios de Esto es Guerra. Después de un año de su salida, regresó. ¡Uy! ¡Uy! ¡Opa! Tocó... Tocó la campana. ¿Tocó la campana? Tocó la campana, todavía canchero así. ¿Tocó la campana? Todavía galopó... ¿Puedo saber? Galopó un poquito. Tocó, 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 tocó. No, 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 no. Un ex guerrero pisó los estudios de Esto es Guerra. Después de un año de su salida, regresó. ¡No! 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 Pero bueno, no... Más que potro, lo veo vaquero. Lo veo vaquero, ya no lo veo tan... ¡Matías! Rafael, ¿puedes comportarte? A mí lo que me sorprende, o sea, de verdad... Bueno, Melisa es una gran amiga mía que yo quiero un montón. Entonces, lo que siente Melisa en este momento, viendo esto, es lo que a mí más me interesa de toda la situación, ¿no? ¿Cuándo? Eso es solamente un adelanto, porque también creo que ha hablado para cámaras del programa. O sea, más me va a interesar lo que piense Melisa cuando escuche lo que tiene que decir el personaje. Claro, no, sino que en los medios también... A ver, una vez más el video. Sí, porque... ¿Qué? ¿Qué habrá dicho, además? ¿Qué habrá dicho? Más adelante... Ahí está, mira. Un ex guerrero pisó los estudios de Esto es Guerra. Toc, 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 toc. Después de un año de su salida, regresó. Pero mira cómo galopa. ¿Ah? ¿Todo sí igual? Nada ha cambiado. ¡Epa! El galán de Novela Ranchero. Tocó, ¿ah? La campana. Con su sombrero. El potro pisó... El canal 4... Y también nuestros estudios. La campana de nosotros y la tocó. Sí, también. Es un reto. Un pequeño retillo. Pero algo... Pequeño retillo. Pero habló igual para las cámaras. Y eso, de hecho, es importante escuchar qué ha dicho. Es un pequeño retillo. Porque hace cuánto tiempo que no vienes de Guti Carrera acá? Exacto. Un año. Un año. Un año. ¡Wow! Un año. Un año. Entonces acabamos de ver unas imágenes donde yo también me quedo un poco sorprendida viendo que toca la campana así bien canchero él. No sé. ¿Será León o Cobra? Delante. Un ex guerrero pisó los estudios de Esto es Guerra. Después de un año de su salida, regresó. Todo sigue como antes nada ha cambiado. Todo sigue como antes nada ha cambiado. ¿Ése fue siendo León o siendo Cobra? Nos vamos a reír. Nos vamos a reír. Meli. No, ahí es el más grande. ¿Se fue siendo León o Cobra? ¿Alguien se acuerda? No tengo nada que decir. En realidad, más bien, yo creo que hoy es una fecha muy importante para nuestros compañeros. Hay sentencia. Entonces creo que hay que estar concentrados en eso. Ella, ella. No, no, no. La campana. No, no. Mira. Qué matador. Mira la pose. No, por favor. Pacatán, pacatán. Agarrando la correa y con la otra la campana. No. Que venga. Una pistola tenía ahí abajo. Que venga. Que venga para darle castan. A ver, un adelanto, un adelanto de nuevo. Vamos a ver una vez más el video. Me queme. Más adelante, un ex guerrero pisó los estudios de Esto es Guerra. Después de un año de su salida, regresó. Creo que se fue bien. Baby, con todo cariño y respeto, esto sí es en serio. Normal si después pasamos a una entrevista que le hicieron nuestras cámaras. ¿Nuestras cámaras? Sí. Bueno, el canal. No tengo nada que decir con esto. Si ustedes quieren pasarlo, a ver. Pásenlo. No, no. Si quieren pasarlo, pásalo. Yo no soy el que pone play, ¿eh? ¿Qué hago? No sé. Vamos al switcher y que no pasen. Vamos, ponemos play. ¿Va? Formamos pausa. Ponemos pausa o play. No sé, ¿tú qué quieres? ¿Pausa o play? Uy. Un stop. ¿Qué quieres? ¿Pausa o play, Melisa? Un stop. Un stop. Un stop. Muy bien. Qué linda que la Melisa no quiere play. No quiere pausa. No quiere stop. Queda ahí nomás. Queda ahí nomás. ¿Cómo haces, Melisa? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces yo? ¿Cómo haces? No más. ¿Pito? ¿Pito? ¿Ya está? Bueno, vamos a imaginar. ¿Cómo pongo play, entonces? ¿Vas a poner play? ¿Pongo? ¿Ya llegó el...? ¿Ya puedo poner play o todavía? Es que... Juego play. Vale. Un ex guerrero pisó los estudios de Esto es Guerra. Después de un año de su salida, regresó. Después de un año, piso nuevamente ese set. Feliz, feliz nuevamente estar en este piso. Cuando uno se va y vuelve a estar en el mismo lugar donde ha vivido tantas cosas, sin duda alguna, la cabeza se llena de pensamientos. O sea, lo que sí es cierto es que fundadores de Los Leones somos pocos. Y eso creo que la gente lo sabe y siempre lo recuerda, lo tiene claro, ¿no? Fui el primer mejor guerrero de la historia de Esto es Guerra, el primero, y la gente creo que no se olvida de eso. Y yo estoy preparado para todo. Yo estoy preparado para lo que venga siempre. La banda le gusta a todo el mundo. Uno nace para tener la banda. Y uno tiene que presentar ciertas actitudes y ciertas características para poder desenvolverse bien como capitán. Feliz a que ha estado su molestia si ingresaría a ese programa, ¿no? Cada quien expresa lo que quiere expresar. Ella no forma parte de mi vida y yo tampoco la de ella. Creo que hay una entrada y hay una salida. Está claro. Un mensaje directo para ella porque... No, yo no tengo nada que decirle a nadie. Está clarísimo. Está clarísimo. El único problema que van a tener todos es que voy a entrar con todo, a matar y a ganar todos los puntos. Es el único problema que van a tener. ¿Quién sería tu próximo rival? Yo siempre he tenido uno y él lo sabe. No tengo más rivales. Él sabe que es mi único rival. Y que es con el único que me gusta competir. Perdón. La entrevista ha sido bastante larga. Y mientras hablaba Guti Carrera, ¿qué fue lo que pasó acá en el set? Hasta la pecera reventó. La pecera... Rechazó. ¿La pecera qué? ¿La pecera qué? Rechazó. 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 Se reventó. Se reventó. Se reventó la pecera. No sabes lo que es el set. O sea, nunca nos ha pasado esto antes. Mira. Vamos a repetir porque... Porque ella ha estado preocupada más por la pecera que por lo que ha hablado. ¿Puedo poner play de nuevo? Agarren la otra pecera. Agarren la otra pecera. Un ex-guerrero pisó los estudios de Esto es Guerra. Después de un año de su salida, regresó. Después de un año, piso nuevamente ese set. Feliz, feliz nuevamente estar en este piso. Cuando uno se va y vuelve a estar en el mismo lugar donde ha vivido tantas cosas, sin duda alguna, la cabeza se llena de pensamientos. O sea, lo que sí es cierto es que fundadores de Los Leones somos pocos. Y eso creo que la gente lo sabe y siempre lo recuerda, lo tiene claro, ¿no? Fui el primer mejor guerrero de la historia de Esto es Guerra. El primero. Y la gente creo que no se olvida de eso. Y yo estoy preparado para todo. Yo estoy preparado para lo que venga siempre. La banda le gusta a todo el mundo. Uno nace para tener la banda. Y uno tiene que presentar ciertas actitudes y ciertas características para poder desenvolverse bien como capitán. Feliz, a que ha estado su molestia si ingresaría a ese programa, ¿no? Cada quien expresa lo que quiere expresar. Ella no forma parte de mi vida y yo tampoco la de ella. Creo que hay una entrada y una salida, está claro. Un mensaje directo para ella porque... No, yo no tengo nada que decirle a nadie. Está clarísimo, está clarísimo. El único problema que van a tener todos es que voy a entrar con todo, a matar y a ganar todos los puntos. Es el único problema que van a tener. ¿Qué sería tu próximo rival? Yo siempre he tenido uno y él lo sabe. No tengo más rivales. Él sabe que es mi único rival. Y que es con el único que me gusta competir. Bueno, a ver. Punto número uno. Bueno, yo estoy en otra ya. La verdad, creo que voy a expresar algo. Yo solamente conocí a un mejor guerrero que hasta ahora, sin menospreciar a mis demás compañeros, es Patricio Parodi. Ah, bueno. Nada más que eso. Bueno. Podemos retroceder lo que acaba de decir Melisa y poner play de nuevo, como para que quede bien claro. Eso no. Vamos a ver lo de ese. Después de que se ha roto la pecera acá, ¿no? O sea, la pecera. Sí, ¿no? Las energías, las ondas, las negativas. Este, sí. Qué fuerte. A ver. Que yo ya estoy en otra. En realidad, esto es un libro cerrado. Ya está claro hace mucho tiempo. Conocí, y si quiero expresar, claro, no forma parte de mi vida. Y si quiero expresar algo, sí, sí hay un gran guerrero, que para mí es completo, sin menospreciar a mis compañeros. Que es Patricio Parodi, que ha sido mejor guerrero, creo, todas las temporadas. Y nada más que agregar, simplemente eso, y poner ahí un stop a todo, ¿no? Y si viniera... Vamos, ok. Vamos a parar acá un ratito. Y vamos a hablar con Matías. Mati. Mati, por favor. Por favor, Matías Bolívar. Sí. Ya está todo listo. Ahora sí. No hay tiempo para más. En segundos. Una guerrera se va del programa. Se van a enfrentar. Kina mal partida. ¡Vamos, Kina! Jodina arriba de Neira. Y Lucianita Fuster. ¡Vamos, Kina! Entre ellas tres. Habrá un circuito terrible, como el que estamos acostumbrados siempre, aquí en esto de guerra. Se van a enfrentar. Kina, Luciana y Corina. A la cuenta de... A la cuenta de... Vamos. Dos. Vamos entonces con la cuenta. Vamos con la cuenta. Vamos. Tres. 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 Dos. Uno. ¡Vamos! Vamos, 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 Kina. Vamos, Kina. Vamos con todo. Vamos con todo. Rúmpela, rúmpela. Vamos. Y así empieza esta prueba. Aquí, Johanna San Miguel. Apenas una gane, se termina la prueba. Las otras dos. Vamos, Kina. Se quedarán con un pie afuera del programa. Vamos, Kina. Kina mal partida adelante. Vamos, Kina. La princesa guerrera en el segundo lugar. Vamos. Lucianita Fuster en el tercero. Va, Kina mal partida. Llega la princesa guerrera.